y lo que este aquí yo quiero hablar un poquito sobre cómo te vieron en el título cuál en mi opinión en mi experiencia personal de ya digamos cuánto vamos a redondear lo vamos a decir que cuatro años utilizándolo ese courier y para no ponérselo de que espera al final del vídeo no que se yo perder tiempo eps eps en mi opinión en mi experiencia personal es el mejor courier para mí que tenemos nosotros aquí en el país de todos los que yo he probado y créanme que yo he probado muchos si ustedes miran el historial de compra mío en amazon vamos decir amazon solamente para no y no otro a otro platform ustedes van a dar cuenta de que yo compro muchas cosas tanto para mí como diferentes a amigos familiares que se yo los papá mío los hermanos míos familia de mi esposa que son gente que no están quizás tan acostumbrados no se le hace tan fácil pedir por internet como comúnmente lo llamamos entonces o sea me piden el favor y yo lo hago además de que para mí también yo compro muchas cosas por amazon pero qué les puedo decir o sea que yo no voy a diseñar de cambio una factura o que qué tanto tiempo me toma para llegar o que eso que aquello comparándolo con otras opciones no porque en realidad la mayoría son muy similares así hay diferencias son mínimas entiendo que con la recepción de paquete de que usted hace una orden verdad que sí y de que se la reciban allá en miami vamos decir eps si no es el mejor es uno de los mejores en cuanto a disponibilidad que usted pueda recibirle su paquete ya que hay otros que tienen más restricciones a nivel de un horario específico hay días que no reciben son el sentido ps entiendo que es mejor por mi experiencia también pero lo principal para no ponerme yo aquí habla mucho que usted tenga que durar cinco minutos siete para escuchar lo que yo no te digo lo la razón principal de verdad de por cual yo considero opino y estoy diciendo aquí que es el mejor a nivel de presentar los expedientes en aduanas presentar la mercancía en aduanas o sea esa gente nunca escúchame bien nunca conmigo en mi caso personal ustedes me pueden dejar los comentarios su opinión si ha sido diferente un caso que lo haya pasado y yo lo voy a leer porque al final del día soy cliente y me interesa pero en mi caso personal nunca nunca y créanme que yo he tenido experiencia con otros couriers del país o sea y más personas cercanas a mí y han tenido muchos problemas yo he tenido problemas en otros couriers porque no saben lo que están haciendo quizá los empleados que tienen o la persona o no le importa o no tienen el entrenamiento indicado o no siguen los procedimientos indicados entonces pueden tener problemas con aduanas y al final quien termina pagando las consecuencias y los impuestos y todo somos los clientes o con eps yo nunca repito nunca he tenido un problema sobre esa gente no me están pagando esa gente no saben que yo está haciendo este vídeo esa gente ni siquiera me conocen bueno o sea como en general la oficina que yo más utilizo que obvio esa gente si me conocen por el tiempo que ya yo tengo utilizando lo y esa gente de verdad los empleados que trabajan ahí excelente empleados a la oficina que está en la plaza olímpica eso en la bella olímpica diferente usted esa es la oficina que yo utilizo y de verdad esos empleados son el final o sea siempre ese le llegue este vídeo alguien lo conoce y puede o sea de verdad darle un común reconocimiento a esos empleados se los recomiendo sea de verdad eso ha hecho también que mi experiencia sea muchísimo mejor o sea los empleados que ustedes tienen ahí en esa sucursal valen mucho dinero llévense de mí entonces volviendo al punto sea con eps nunca he tenido problemas o sea quizá alguno que otro paquete me ha llegado que llega sin la factura o sea que no tiene el valor y obviamente me llega la notificación para que yo suba la factura para ellos actualizar el valor y sin ningún problema lo hacen se todo se procesa y todo se se maneja efectivamente con lo último que yo dije ya esta gente de verdad son lo mejor o sea como lo mejor que yo he probado hasta ahora hasta el momento puede que eso cambie en el futuro todo cambia fue cuando yo pedí mi cámara y el lente la que sí que estamos hablando de una compra de casi dos mil dólares en total o sea y cómo se manejó todo la transparencia o sea la efectividad o sea digamos la eficiencia el manejo en todos a la seguridad con que llegó mi paquete que no se perdió en ningún momento no se maltrató no se dañó o sea estamos hablando de de un producto que es sensible que es caro que pudiera perderse entonces llegó bien no tuve problemas no tuvo problemas con la declaración con el pago de los impuestos correspondientes de todo lo que me tocó pagar no tuve ningún problema no tengo ninguna queja y en general o sea de verdad entiendo que eps o por lo menos esa oficina que me maneja los paquetes a mí que ya dije cuál es la que está en la plaza olímpica frente a ustedes a esa gente saben lo que están haciendo o sea a nivel de importar productos a paquetes para nosotros los usuarios esa gente saben lo que están haciendo entonces que les puedo decir o sea yo he traído muchísima mercancía he traído equipos de trabajo por ejemplo porque yo trabajo una compañía aquí que es call center zona franca especial y tiene contrato con clientes en eeuu y en otras partes del mundo pero la compañía con la que yo más trabajo está en eeuu y como es una compañía telecomunicaciones tecnología en general más el área donde yo trabajo que el lado de ingeniería tengo una parte de servicio al cliente también más sobre todo técnico pero he tenido que recibir equipos para mí personalmente y para empleados míos también y también ellos se saben algunas ocasiones yo lo he hecho que lo reciban directamente ellos en una dirección de ellos mismos de eps y en otros courier que ya quizá ellos aunque la tienen y prefieren hacerlo por ellos digo ok o sea lo por donde tú te sientas más cómodo al final del día lo importante que tú recibas el equipo y señores la última el último paquete el último grupo de equipos para no decir que equipo ni nada de central de valle que recibieron la persona que trabaja conmigo o sea de mi equipo que yo recibí uno para un empleado y los demás porque eran varios eran como 89 yo le dije ya cada uno que recibiera wow esa gente o sea de verdad duramos como un mes el mío no el mío llegó sin problema como siempre eps y excelente o sea yo recibí todo perfecto nítido pero los demás la gran mayoría con otros couriers que yo no voy a decir nombre porque no es necesario aquí el punto estoy hablando bien de eps o no voy a hablar más de ninguna otra marca o compañía pero de verdad o sea wow fue doloroso el proceso yo había tenido proceso doloroso antes quizás con otros couriers pero nunca como esa última vez y de nuevo son cosas que me dicen a mí wow o sea de verdad esta gente eps hacen un buen trabajo comparado con lo que está allá afuera en el mercado y el servicio al cliente o sea de las personas que te atienden de esas otras compañías o que te dan información tú te das cuenta de que no es lo mismo o de que no saben igual lo que te están diciendo no tiene la misma experiencia no es lo mismo entonces simplemente quería hacer este vídeo de verdad espero que déjenme saber sus comentarios y si lo conocen si han tenido la experiencia de nuevo les repito todo no es un vídeo patrocinado de que ellos me estén pagando de que yo tenga algún beneficio o de que yo quiera que usted vaya y y luego dejo un link a la descripción para que usted se una con mi link y yo no esto es mi experiencia si usted va a preguntar a mí louis que ocurrir tú me recomiendas a mí para yo recibir paquete de compras internacionales diga se ama se diga se iba y diga se victoria sigla lo que sea que usted compre mi recomendación al día de hoy el momento que te graban de este vídeo 2024 si vamos al año es el peso sea utilice eps entonces nada de verdad gracias como siempre por el apoyo espero que este vídeo le sirva si usted tiene que se lo puede compartir a alguien que le pueda ser útil hágalo y nada todo de mi parte lo dejo hasta aquí nos vemos en el siguiente adiós